Nada, estaba comentando que la principal duda con Cisordania es la cuestión sobre la propia política de Israel, es decir, qué dirección quieren llevar. Cuando termina la guerra, se termina la guerra como tal, es decir, hay una indecisión y una parálisis por las propias tensiones dentro de distintos sectores que representan distintas partes del gobierno y por la distinta posición con respecto al gobierno estadounidense que también intenta llevar otra dirección. Es decir, hay un sector que, como decía, lo que busca claramente es la ocupación completa y la anexión de Gaza y la restauración de las colonias, como busca TIF. Y otra parte que, bueno, principalmente representada por el ministro de Defensa, buscan mantener la ocupación militar, buscan ya no solo la ocupación desde fuera, como era hasta ahora, sino la ocupación interna y establecer una autoridad civil. La cuestión, ahí también hay una disputa sobre esa autoridad civil. Debe ser la autoridad nacional palestina tomando el control de Gaza o debe ser otro tipo de régimen títere que pongan bajo consejos locales, por ejemplo, como han hablado incluso... Pues se ha hablado de dividir Gaza en distintos sectores gobernados por clanes, familias. De ese modo, pues, bueno, intentarían como dividir y gobernar mediante esa fórmula, ¿no? Bueno, la cuestión es que, evidentemente, la autoridad nacional palestina, la opción que prefiere Estados Unidos, es que no pueden aceptar gobernar Gaza en estas condiciones. Es decir, políticamente es insostenible para ellos asumir el gobierno de Gaza porque se vería, pues eso, como ir detrás de Israel limpiándoles la basura que dejan. Entonces, pues ahí, de lo que se está hablando principalmente como solución a sus problemas, es seguramente algún tipo de acuerdo con Hamas, pero claro, eso requiere un cambio en la política israelí, que ahora mismo es la destrucción completa de Hamas, tanto militar como políticamente. Hamas yo creo que realmente estaría por esa opción. Hamas al final lo que quiere es llegar a algún tipo de acuerdo con Israel y tener mayor legitimidad política siendo aceptado de nuevo en la OLP y en la autoridad nacional palestina reformada, claramente, pero ahí, después de todo. Esa posibilidad, principalmente, yo creo que existe a través de lo que sería un acuerdo, que también es lo que se está hablando sobre las posibles negociaciones, en la cual habría un intercambio final de prisioneros, en la cual jamás soltaría los ciento y pico que le quedan. Y es la opción que estaba valorando también Egipto y que se había puesto encima de la mesa, que supondría también la liberación de todos los palestinos, unos siete mil ahora mismo, si no voy mal. Y, bueno, esa opción significaría también la liberación de una persona clave políticamente, como es Bargan Barghouti, que es la persona, es el líder político palestino más popular de todos y que, bueno, viene de Fatah, realmente, históricamente, pero rompió con Fatah después de los acuerdos de Oslo, ¿no? Y esta persona sí que sería capaz, de cierto modo, de unificar el liderazgo palestino y es, yo creo, básicamente esa propuesta de Estados Unidos, que es una figura que tiene suficiente carisma y suficiente legitimidad política para liderar un proceso de unidad entre Hamas y Fatah, en el cual la autoridad nacional palestina llegue, pues, a ser un protoestado bajo la vota israelí en buena parte. Pero, bueno, esos son los debates que había encima de la mesa. Es importante tener en cuenta, como comentaba el otro día en directo, que ya simplemente a nivel interno palestino, todo lo que ha sucedido desde el 7 de octubre ha disparado a Hamas a nivel palestino en las encuestas. O sea, ahora hay mucho mayor apoyo a, como tú decías, ha ganado muchísima legitimidad en el marco nacional palestino. Sí, así es. Y es que es por eso, por lo que lo están diciendo. Es decir, ahora mismo, dejar a un lado a Hamas, ignorarlos, querer marginarlos del escenario político palestino es inconcebible y es imposible. Y eso es lo que dice la autoridad nacional palestina y es, por lo cual, es decir, y yo lo decía el propio 7 de octubre, cuando ocurrió, yo lo sigo pensando. Hamas ya ha ganado porque ya ha conseguido lo que quería. Es decir, situar la cuestión palestina en el centro del tablero político de Oriente Medio y hacerles un actor imprescindible. Preguntan si estos acuerdos y debates incluirían a la yihad islámica. Esto es una de las preguntas más importantes, sí. Bueno, principalmente incluiría a todas las facciones políticas de Palestina. Y en ese sentido, pues, yihad islámica podría estar incluida tanto como lo está Hamas. No habría ningún tipo de obstáculo, pienso. Otra cosa es que yihad islámica estuviera dispuesta, que en principio lo dudo mucho. Es decir, yihad islámica es una organización que precisamente se niega a la reforma de la autoridad palestina, que nunca ha querido participar en las elecciones, siempre las han abocoteado, a diferencia de Hamas, y que lo apuesta todo por la lucha armada. Por lo tanto, es una organización que además está mucho más vinculada a Irán. Financieramente depende mucho más de ellos. No quiero decir que sean... A ver, lo de proxy a mí siempre me parece relativo, ¿no? No, porque de hecho han tenido conflictos con Irán. También son dependientes de ellos, pero, pues eso, tienen su propia política también. Y yihad islámica palestina en el sentido, en su ideario, dudo que puedan aceptar una posible negociación con Israel, que es algo a lo que sí que está abierto Hamas. Vale, tenemos bastantes preguntas, comentarios en el chat, que merece la pena que vayamos respondiendo, y además bastantes ideas en general que creo que hay que poner sobre la mesa antes de que pasemos al siguiente bloque. Pero antes, recordad todos, lo de hoy es una especie de maratón, un poquito improvisado, que estamos haciendo porque había bastantes temas que queríamos tocar antes de que cerrásemos el fin de semana, ¿vale? Estamos ahora por ahora con Oriente Medio. Dentro de 20, 25 minutitos más o menos, van a entrar nuestros compañeros Manu y Pablo, que van a estar hablando con nosotros de Ucrania. Van a contaros un poco la situación en el frente. Después vamos a hablar un ratito de las elecciones en Taiwán, que tuvieron lugar ayer, muy importantes para entender todas las dinámicas de la región del Asia-Pacífico. Las estaremos también analizando con Manu, con Ángel y conmigo. Después va a venir Ale, Alejandro, que vamos a hablar de bastantes cosas, entre otras de Guatemala. En fin, tenemos bastantes puntos de los que hablar, así que quedaos hoy de largo plazo, porque tenemos bastantes cuestiones que tocar en el directo de hoy, en esta especie de maratón que estamos haciendo, maratón un poquito improvisada. En cualquier caso, lo que os quería comentar también es que todavía no lo habíamos hecho hoy este recordatorio. Acordaos que, bueno, que Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que no se financia ni a través de empresas, ni de estados, ni de partidos políticos, ni de nadie que pudiera condicionarnos lo que contamos ni cómo lo contamos. Y que si queréis que esto siga siendo posible, que Descifrando la Guerra siga siendo posible como proyecto, podéis aportar vuestro granito de arena. Lo podéis hacer aquí en Twitch, os podéis suscribir, ahí veis esa meta de 670, nos quedan todavía 10, es la meta, digamos, de este primer bloque, pero a ver si con algo de suerte la podemos lograr en un ratito. Y también, si no, os podéis suscribir a la página web, la encontraréis en la página de suscripciones en descifrandolagarra.es en el apartado de suscribirse. Y ahí vais a encontrar varios planes con varias ventajas exclusivas, pues como los artículos que ponemos para suscriptores, los seminarios o la newsletter semanal. Podéis acceder a esas ventajas al suscribiros a alguno de los planes. Y además recordad que con el código de descuento DLG2024, por el día de hoy todavía tenéis disponible ese descuento del 24% en el plan premium, que yo creo que es bastante rentable para lo que ofrecemos ahí en clave de ventajas para suscriptores. Y si no, pues aquí también en Twitch podéis apoyarnos. Pero recordad que las suscripciones con Amazon Prime son totalmente gratuitas. Es decir, que si eres suscriptor de Amazon Prime, si pagas las suscripciones a la plataforma todos los meses, tienes derecho a otorgarle una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. Lo puedes hacer simplemente dándole a suscribirse, después a la pestañita de Prime, y ahí vinculando tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch. Lo único, recuerda, si te suscribiste a través de Prime a nuestro canal de Twitch, las renovaciones no son automáticas. Esto significa que cada mes tienes que venir a renovarla, porque si no, si te suscribiste hace un tiempo y ves que no tienes ya la marquita de que eres suscriptor, es porque se te ha caducado. Pero bueno, es tan fácil como que vengas, vuelvas a suscribirse, a suscribirte y ya está. Pero no te cuesta nada, te sigue saliendo gratis y a nosotros igualmente nos ayuda. Nada, gracias por cierto a Proof, barra baja Rock, por esa suscripción renovándola. Es su mes número 12 ya con nosotros, así que un añito ya aquí apoyándonos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, nosotros vamos a seguir aquí. Recordad que sin vuestro apoyo, Descifrando la Guerra no sería posible. Bueno, y Pablo, con lo que estabas contando antes de la cuestión regional, un poco el resto de frentes que ha abierto en estos momentos, que son unos cuantos, lo estabas contando antes. Gracias por cierto a J. Castelu por esa renovación, 23 meses ya aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo y gracias al resto. Nos pregunta, por ejemplo, Mard Pans, ¿qué tanto influye el fundamentalismo wahhabí dentro de jamás a la hora de resolver el conflicto? Esta idea os la paso un poquito a los dos y también a Pablo, una pregunta ya por mi parte. Eso, que si quería retomar la idea que estaba comentando antes de los frentes activos ahora mismo en Oriente Medio y un poco cuáles son los más importantes. Aquellos son los que tiene nuestra audiencia tiene que seguir más de cerca, esos puntos más calientes y más relevantes en la región. Por cierto, gracias a Scaleus por esa suscripción, ese regalo de suscripción que acabo de dar a la comunidad. Muchísimas gracias, que además ha activado el tren del hype, así que no hay mejor momento para suscribirse aquí al canal que ahora. Te paso esas dos preguntas, Pablo. Bueno, a Pablo y a Ángel. Pues evidentemente ahora mismo lo que más, donde más ojos hay que tener puestos es en Líbano porque la situación con Hezbollah está escalando cada día más y todos los días hay avisos a ciudadanos israelíes que viven en pueblos de la frontera para que abandone sus casas. Cada vez los ataques de Hezbollah son más potentes, por así decirlo, hacen más daño. Luego también el tema de Yemen, evidentemente, con esta coalición estadounidense, británica, etcétera, en la que, bueno, yo lo llamaría un poco operación de castigo debido a los ataques que se han estado sucediendo en meses de los hutis contra barcos comerciales. Estoy escuchando otra vez, no sé, espero que no sea el mío. ¿Cómo, cómo? He estado escuchando otra vez como interferencias, pero no sé si, por si acaso era el mío, vamos, no sé. Sí, interferencias, pero vale, bueno. Bueno, aparte, también tenemos evidentemente todos los ataques que estos llevan, pues prácticamente desde el 7 de octubre, sobre bases estadounidenses en Irak y en Siria. Algunas atacadas ya 10, 12, incluso 15 veces, en las que Estados Unidos, para lo que ha solido hacer Estados Unidos siempre, se está limitando mucho en su respuesta, porque como ya hemos comentado aquí cientos de veces, hay que tener claro que Estados Unidos no quiere meterse más en Oriente Medio, porque precisamente lo que quería, en la dinámica que estaba, era la de salirse de Oriente Medio. Entonces, por eso es por lo que estamos viendo una... Un restrainment, no me sale ahora mismo la palabra, una... Bueno, eso, que están limitando muchísimo su respuesta, por eso, porque no quieren que la situación escale más. Entonces, y luego la pregunta sobre qué tanto influye el fundamentalismo wajabi dentro de Hamas, yo se la dejaría a Ángel, que creo que tiene más ideas sobre este tema. Vale, bueno, pues yo diría que fundamentalmente no influye, porque Hamas no es wajabita, no es fundamentalista islámico, no es su adscripción teológica, es un movimiento donde la religión toma papel fundamental dentro del ideario de la liberación nacional, y en ese sentido sí, es una fuerza reformista, porque lo que quiere es hacer una reforma de la Autoridad Nacional Palestina, en la cual los elementos religiosos tienen un papel central, pero eso no afecta al modo en que se resuelva el conflicto, eso afecta dentro de lo que es la política palestina en todo caso. Entonces, no diría que tiene un papel central, y eso, por supuesto, dejar claro que no es una fuerza de corte sarfista, yo creo que es aquí tenerlo claro. Jamás se ascribe dentro de lo que es los hermanos musulmanes. Entonces, pues bueno, en eso creo que... Sí hay alguna duda más al respecto, pero eso es lo principal. Vale, estamos viendo por aquí... ¿Alguna hay por aquí? Sí. No sé si... Si no, puedo tratar otro tema. Sí, ¿había alguna pregunta? A ver, justo... Un momento que haces... Por ejemplo, estaba yo hablando antes de los frentes y tal, Justo ha habido hoy un ataque con misil antitanque por parte de Zbola en los Santos Zoncolán ocupados, en la parte de Líbano, en la que ha muerto... Primero ha muerto un hombre israelí de unos 40 años, y luego, por las heridas, su madre, de 70 y tantos años. Entonces, que mueran dos ciudadanos israelíes por un ataque de misil, un ataque guiado de misil, quiere decir que evidentemente va a haber una respuesta, bueno, que ya se está dando. Por eso digo que este frente hay que tener los ojos muy abiertos, porque, vamos, antes o después va a haber... va a pasar... Cada vez se está escalando más, pero yo creo que antes o después es cuestión de tiempo y que haya algo muy gordo. Sí, a ver, yo creo que Israel se está preparando para una posible operación. Esto lo está demostrando en tanto que la situación en Gaza les está permitiendo acomodarse mejor. Han retirado una serie de unidades, por ejemplo, del norte de Gaza, La situación en lo que es Ciudad de Gaza, en la parte norte de la franja, es ya de operaciones de baja intensidad, principalmente. El grueso de las operaciones están concentradas en Camp Younis, en lo que es el sur, y en la parte central de Gaza estaría en una posición intermedia. Entonces, lo que se está viendo en general es que el ejército de Israel sí que ha tenido cierto éxito operacional en conseguir controlar la franja de Gaza para que al menos no haya esos ataques con cohetes sobre Israel. Y esto le está permitiendo tener más espacio para dirigirse hacia el norte y concentrar sus fuerzas en lo que es la frontera con Líbano, respecto a Hezbollah. Y está haciendo preparativos en ese sentido, y es posible que acabe habiendo una operación. Lo que pasa es que eso es dependiente en buena parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora mismo no apoya una guerra con Hezbollah, y sin ese apoyo, evidentemente, Israel tendría una situación bastante complicada para poder lidiar con Hezbollah. Y yo entiendo de... Sí, perdón. No, no, digo, si estamos hablando de con Hamas, ya está teniendo dificultades, y Hamas es una fuerza... Se calculaba que tenía quizá unos 40.000 combatientes, en Hezbollah estamos hablando de una fuerza de 100.000 combatientes. Y no solo eso, sino que Hezbollah no está en la misma situación de Hamas, ¿no? Es decir, tiene una frontera libre con Siria, a diferencia de Hamas, que tiene una frontera cerrada con Egipto. Tienen capacidad de maniobra y posición totalmente libre, a diferencia de Gaza, que era una situación de asedio. Entonces, las capacidades de Hezbollah en ese sentido son mucho más amplias. La carretera hacia Beirut, por ejemplo, ¿no? De Irán, por Irak, Siria, hasta Líbano. Eso es precisamente lo que está intentando incapacitar, degradar las capacidades de Irán de suplir a Hezbollah de ciertos suministros con los ataques a Siria, ¿no? Al aeropuerto de Damasco, etcétera. Efectivamente, esto que cuentas ahora mismo es importante porque hace poco salía un artículo de, no me acuerdo qué medio, en el que explicaban a la perfección cómo los ataques israelíes, ataques serios israelíes a toda la línea de suministro de armas, etcétera, desde Irán hasta Líbano para Hezbollah, todos estos ataques están recrudeciendo muchísimo porque antes sí que Israel intentaba respetar unas reglas del juego en las que intentaba atacar lo que viene siendo generales materiales, pero no daños humanos de matar combatientes de Hezbollah o personal porque sabían que se había muertos y tal. Esto significaría una respuesta o una desestabilización del frente con Hezbollah en el Líbano. ¿Qué pasa? Que ahora, como este frente está mucho más inestable, mucho más encendido, el número de combatientes de Hezbollah muertos en Siria se ha disparado. Evidentemente porque, claro, ya lo que es la... Por cierto, muchas gracias Sirgon por la palabra contención. Lo que es la contención se ha ido al garete, yo creo, por parte de Israel. Bueno, de hecho, preguntan, ¿no? ¿Posibilidad de que Israel le diga lo que diga Estados Unidos y se mete en una gran regional? Es que realmente, bueno, es una cuestión de percepción en buena parte, pero realmente es que ya estamos en una gran regional. Lo que pasa es que aún no es tan abiertamente. Es decir, hay una serie de reglas de juego que imponen unos límites en las represalias que se dan unos a otros y eso es lo que está ocurriendo en Israel, pero en general ya, es decir, desde hace ya meses estamos en un escenario en el cual hay una guerra abierta en toda la región donde distintas fuerzas armadas están implicadas. Es decir, desde los ataques en Irak por parte de Qatai y Hezbollah contra Estados Unidos, los ataques de los Kauzis para bloquear la llegada de los barcos a Israel, los ataques en la frontera entre Hezbollah e Israel, la propia guerra en Gaza. Por lo tanto, es decir, ya estamos en un escenario en el cual eso está abierto. La cuestión es hasta qué punto se llega, ¿no? Realmente. Si la posibilidad de que Israel decida escalar más y no tenga en cuenta las advertencias de Estados Unidos, yo creo que es posible. Es posible y sobre todo es posible... Israel lo que trata es de crear, yo creo, el escenario o la situación en la cual empuje a Estados Unidos a tomar esa posición. Es decir, obliga a Estados Unidos a defender a Israel. Una situación en la cual, pues, con esos ataques sobre Hezbollah, traspasando ciertas líneas rojas, Hezbollah termine por responder de cierto modo en el cual se vea justificado eso. Por ejemplo, hoy han muerto dos civiles israelíes. Eso va en esa dirección. Porque Hezbollah, principalmente, lo que se ha intentado evitar es matar civiles israelíes y, principalmente, atacar infraestructura militar. Por ejemplo, cuando se atacó la base de Merón. Esto apunta, precisamente, a que Hezbollah, para intentar mantener la escalada, intentar situar el mensaje de manera clara a Israel de que están dispuestos a salir a la guerra, pero de que no quieren ir a la guerra, por eso atacan ese tipo de territorio. Si realmente quisieran ir a la guerra, atacarían Haifa. Lo pueden hacer. Y es una ciudad muy importante, que está al norte y que está totalmente dentro de las capacidades de Hezbollah como represalia a los asesinatos en Beirut, que es la capital del Liban. Y ya es algo muy provocativo lo que hicieron ahí. Porque es el ataque más importante desde 2006. Y, además, encima, en el barrio de Dajilla. Es decir, el mismo barrio que lleva el nombre de la doctrina militar israelí que aplicó la guerra de 2006. La doctrina de Dajilla. Entonces, eso es lo que pienso. No sé si... Preguntaban por China y preguntaban por... El Mar Rojo. Sí, no sé ahí si tú, Pablo, puedes aportar algo en ese sentido con respecto a la cuestión del Mar Rojo también, que es un tema del que creo que convendría que hablarsemos hoy. El Mar Rojo, ¿dónde quedaría a los niños de Aden y Yemen? Imagino que se refiere al STC, que es decir... Pero, un momento, Edu, creo que estás muteado. No se me escucha ahora. ¿Están hablando? Hola, hola. Te he hablado antes, pero le veía... No se te oye. No sé si... No, pero en realidad el chat sí que me escucha. Pasa que... No sé si te oye. Es la gente en Discord la que no me está escuchando. Me parece a mí. Sí, sí, me escuchan en el chat, pero no me escuchan en el grupo de Discord. Yo no la escucho. No, no la escucho, pero bueno, da igual. Vale. Me están escuchando en el chat, pero no me escuchan en Discord, así que... Ahora sí. Vale. Lo que es Yemen del Sur, que está compuesto por un lado el Consejo Presidencial, que es un gobierno apoyado por Arabia Sudí, principalmente. Y, por otro lado, el STC, que es el Consejo de Transición del Sur, si no recuerdo mal el nombre, que son el sector separatista del sur de Yemen, porque Yemen en el pasado estuvo dividido en dos, entre el norte y el sur, eran dos repúblicas, y la del sur viene... Los sureños vienen a estar apoyados por Emiratos Árabes Unidos. No sé si te refieres concretamente a eso o al sur en su conjunto. La cuestión es que, en ambos casos, estos sectores no pueden atacar a los Jouzis en esta situación. O al menos no van a quedar bien. Es decir, los Jouzis con esto lo que están haciendo no es solamente una cuestión de solidaridad, que evidentemente tiene su peso, sino una cuestión de legitimidad que van a tener de cara al público yemení. Es decir, los Jouzis con eso están ganando las simpatías y están recuperando cierta legitimidad que habían perdido durante la guerra. Los Jouzis prácticamente son el gobierno de facto, porque al final tienen la capital, que es Sana, y gobiernan en la mayoría, en la mayor parte de la población. No en la mayor parte del territorio de Yemen, pero sí en la mayor parte de la población del país. Y precisamente lo que se está viendo es que los del Yemen del sur, a pesar de que evidentemente no apoyan a los Jouzis, sí que apoyan las acciones que están tomando, al menos lo que es la población. Y por lo tanto, no pueden, en base a lo que está ocurriendo, tomar acciones contra ellos, porque quedarían mal a su propio pueblo. Como defensores de Israel quedaría, básicamente. Chicos, tenemos alguna pregunta, vamos a ir con alguna de ellas, porque así no se nos acumulan antes. Muchas gracias a Antonio y también a Viejo Pero Tenaz por sus suscripciones. La de Viejo Pero Tenaz, suscripción tradicional, ya son cinco meses aquí con nosotros. Y la de Antonio es suscripción con Prime, que lleva ya, bueno, su primer mes en realidad con nosotros. Así que nada, bienvenido y al resto recordad que con Prime son totalmente gratuitas. Si estáis suscritos a Amazon Prime, apoyarnos aquí en Twitch os sale totalmente gratis. Simplemente le dais a suscribirse dentro de ahí a Prime, vinculáis la cuenta y nos dais el apoyo. Muchísimas gracias. Nos pregunta Mick Paer, ¿no es el comercio entrase a Europa lo que se ve afectado principalmente por el bloqueo de los UTIs? ¿No es esto positivo para los intereses de Estados Unidos de debilitar a China? Lo que nos plantean ahí en el chat. No sé, Ángel o Pablo, si queréis abordar esta pregunta. ¿No sabría responder a eso, sinceramente? Es que, quiero decir, China comercia con Estados Unidos también, es decir, no hay correlación, diría. Es decir, el comercio de China con Europa también es fundamental para la economía mundial. Es decir, la cuestión ahí, que yo entiendo que a lo que va es a la cuestión del desenganche, ¿no? De dejar de depender de la economía china, que ha sido una política que se ha intentado promocionar durante los últimos años, la idea del decoupling, mediante estos medios no va a llevar a... Es decir, como se ha visto, lo que ocurre es que el comercio se dirige por otras vías, pero porque los houses bloqueen esa vía, no va a parar el comercio entre Europa y China. Y además es un comercio que es fundamental. Y la cuestión principal aquí no es tanto el comercio con China, sino el control de las aguas y la idea en base a las... lo que es el mundo basado en reglas estadounidense, que es la cuestión de la libertad de navegación y la libertad de flujo del comercio, de las mercancías. Y eso es lo que se está poniendo en duda y eso es la hegemonía estadounidense. Entonces, porque al final Estados Unidos es, por así decir, o sea, ha autonomizado la policía del mundo, la policía de las aguas y por lo tanto el protector del comercio internacional. En ese sentido, lo que se está aquí poniendo en duda es esa hegemonía de Estados Unidos y no el comercio de China, realmente. Yo, si me permites, también me gustaría preguntarte ¿crees que estos ataques estadounidenses y demás países tendrán algún peso a la larga sobre los Jutíes o sobre lo que es el conflicto en Gaza? ¿Que si tendrán algún efecto sobre Gaza? O sea, sobre Gaza, sobre todo, primeramente sobre los Jutíes. O sea, ¿crees que de verdad va a la capacidad de los Jutíes de atacar barcos? Bueno, en general la capacidad militar de los Jutíes se va a ver afectada de verdad o son simplemente ataques simbólicos como castigos por todo esto que estás diciendo? No esencialmente. es decir, evidentemente los bombardeos van a afectar en las capacidades, pero no en lo fundamental. Al final, los Jutíes, el tipo de armamento que utilizan y principalmente los drones de manufactura propia dentro del país van a poder continuarlo y son ciertas plataformas flexibles, móviles, ligeras, que les permiten lanzarlos desde prácticamente cualquier sitio. no van a tener problema en movilizar esa producción a cualquier zona que necesiten y por lo tanto no se va a ver afectado su capacidad de continuar bloqueando el estrecho y sobre todo su capacidad de gobierno sobre el territorio de Yemen que controlan. Eso solamente mediante una invasión terrestre y sobre todo quizá ocupando las costas como más daño podrían hacerles. Pero evidentemente Estados Unidos y su coalición no están dispuestos a ir ahí de lejos. Entonces principalmente lo que yo veo es que los ataques son una medida de castigo de poner un coste a la actividad que están realizando que al final es un coste que están dispuestos a sufrir porque políticamente les beneficie y por lo tanto es principalmente es que lo que se ha podido ver como lo dicen los propios estadounidenses es una política de demostrar que están haciendo algo porque lo que no podían hacer es no hacer nada. Básicamente es la única lógica que tiene este tipo de ataques. Por ejemplo realmente si fuera algo más sistemático y más amplio se estaba planteando la cuestión de reimponer la etiqueta de terrorista a los hostis porque esto es algo que hizo Trump en los últimos días de su mandato en 2021 y Biden una de las primeras acciones que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue quitar esa etiqueta porque esa etiqueta impone una serie de dificultades por ejemplo a la hora de que Arabia Saudí negociara su acuerdo de paz con los hostis y entonces por lo tanto pone palos en las ruedas a la posibilidad de evitar una mayor escalada en el Golfo y de alijar Arabia Saudí de los intereses de Estados Unidos Arabia Saudí ya está bastante descontenta con la política de Estados Unidos Arabia Saudí no quiere volver a estar bajo los ataques de los hostis y ya se está poniendo en duda la posibilidad de que los acuerdos de paz continúen vigentes bueno vigentes es decir ahora lo que hay es un alto al fuego principalmente y lo que está haciendo la política de Estados Unidos y de su coalición es poner en peligro y amenazar con una posible escalada en la región de hecho Arabia Saudí ha criticado bastante los ataques estadounidenses sobre Yemen si si así es al final Arabia Saudí lo que teme es eso es decir que la vuelven a involucrar en el conflicto que bueno fueron ellos en primer lugar los que se metieron bueno chicos no sé si están ya los compañeros de Ucrania todavía no están enseguida vamos a dar paso a ese segundo bloque para hablar de Ucrania en un momentito cuando termine de entrar Pablo del Amo ya ya vemos esa transición mientras tanto no sé si queda alguna pregunta que hayáis visto por el chat que veis importante responder chicos porque hay pregunta por ejemplo Frontovic dice que habría recordar que para que los UTIs dejen de atacar a los barcos y levanten el bloqueo tendría que lo único que podría desencadenar esto es que Israel se retirase de Gaza esta es un poco la gran contradicción de la situación claro si si es así de sencillo puedo decirlo de alguna manera y bueno había una pregunta antes sobre China y la cuestión de Palestina y Israel pero yo diría es que fundamentalmente China tiene posición sí pero China no es un actor de peso es decir evidentemente su posición global y su propia economía etcétera tiene importancia y de hecho durante este último año 2023 ha hecho algún contoneo de intentar involucrarse de cierto modo ofreciéndose como negociador alternativo entre Israel y Palestina algo que básicamente Netanyahu intentó utilizar para presionar a Estados Unidos porque Estados Unidos estaba siendo muy crítico con la política interna de Israel con la reforma judicial de Netanyahu y entonces pues ahí hubo una especie de como de aviso ¿no? como la derecha israelí siempre ha sido más independiente por así decir que la izquierda y siempre ha buscado otro tipo de socios para no depender siempre de uno mismo pero bueno es decir no ha ido a más es decir China no ha sido capaz de involucrarse en la zona y tampoco ha hecho grandes esfuerzos es verdad que eso sí quería revisir Netanyahu que hiciera una visita a China pero al final no ocurrió y lo que sí que hubo fue una visita de Mahmoud Abbas el presidente de la autoridad palestina a China durante el año pasado una visita importante y China pues quizá puede ofrecer en términos económicos algún tipo de solución pero yo bueno a ver podrían llegar por ejemplo a querer involucrarse ofreciendo fondos para la reconstrucción de Gaza es la mayor contribución que creo que podrían hacer contribución me refiero al flanco que podrían explotar para poder tener un papel para tener influencia pero China ahora mismo pues eso en general es decir apoya la política de siempre de los dos estados reconoce Israel y no se mueve mucho más allá ¡Gracias!